Hall del 2012 vs el Hall del 2008, la versión de Edward Norton vs la versión de Mal Rufalo, quien ganaría, en primer lugar está la versión del 2012, la que vimos en la primera entrega de Los Vengadores y en la era de Ultron, porque no creo que otra versión de Hall pueda darle batalla, porque lo que se ha convertido Hall actualmente solo le falta vender el papa en McDonald's, ahora siguiendo con el combate, un Hall experimentado con dominio total sobre su ira, además posee velocidad y resistencia, así como factor de curación acelerado, resistencia al daño físico, capacidad detrutiva al 100 y dominio sobre sus acciones, fuerza sobrehumana con la que pudo detener un Leviatán solo con sus puños, su oponente es el Hall del 2008, la versión de Edward Norton, este posee fuerza, resistencia y durabilidad, así como factor de curación acelerado y la resistencia que caracteriza al gigante verde, es una versión de Hall desatado con brutalidad a flor de piel y presencia física imponente, por lo que no se detiene ante nada y solo piensa en aplastar a su oponente, pero que pasaría si llegaran a enfrentarse en un combate, al igual que en otros combates la pelea estaría igualada y podría inclinarse a cualquiera de los lados debido a que comparten algunos poderes y algunas habilidades, pero en mi opinión este combate se lo llevaría el Hall de 2008, debido a la brutalidad y al desate de su ira.